No, no voy a empezar, no voy a grabar el intro, siempre me cortas. ¿Me vas a dejar grabar esta vez? Seguro. Va, pues te voy a creer. ¿Qué tal y bienvenido? Y bueno, en esta ocasión nos vamos a ir del número 40 al 31. Ya estamos bien cerquita del final. De todas formas, estos son juegos que a mí me gustan mucho. Juegos que se quedaron cerquita, cerquita del top 20. Así que no le demos más vueltas y vámonos al top. En el número 40 tenemos a mi Roll and Ride favorito. Un jueguito que la verdad tiene muchísima más carnita de lo que uno esperaría. Three Sisters. Vamos a estar tirando dados, tratando de pues estar cosechando diferentes cosas dentro de nuestro jardincito. También tenemos una extensión de nuestra casa donde está el garage que nos va a permitir hacer un montón de combos. Y la verdad es uno de esos jueguitos que al inicio tienes un montón de opciones. Y tienes que ir escogiendo por dónde te vas a ir, qué combos vas a estar haciendo. Y la verdad, mientras más lo juegues, más vas a poder experimentar, más vas a descubrir del juego. Y más rutas a la victoria vas a estar descubriendo. La verdad es que me fascinó. No esperaba que un juego Roll and Ride me fuera a dar tanta toma de decisión. Y yo acabé enamorado de Three Sisters. Y la verdad es algo que recomiendo mucho. Sí les gusta el concepto de Roll and Ride. Pero aún así sienten como que son jueguitos muy sencillos. Este, créanme, créanme, que no los va a decepcionar en ese aspecto. Ahora en el número 39, un jueguito que la verdad está aquí gracias a que lo puedo jugar en solitario. Y me gusta mucho jugarlo en solitario. Red Rising. En Red Rising vamos a estar juntando varias cartas en nuestra mano. Tratando de que junten puntos con las interacciones que hay entre ellas. A lo mejor buscan que haya colores. Buscan que haya ciertos costos de cartas. Al mismo tiempo vamos a estar tratando de subir en diferentes tracks. Por llamarlo de alguna forma. Vamos a estar mandando gente a la investigación. A la flota naval. Vamos a estar consiguiendo las piedritas que parecen rubíes. Todo para tratar de conseguir varios puntos. La verdad lo que a mí me gusta es descifrar ese rompecabezas en tu mano. Qué carta debes de sacrificar. Por qué carta te vas a arriesgar. Y una vez que ya conoces más el juego. Sabes un poquito las interacciones con las que te puedes encontrar. Y te permite estar explorando y arriesgándote. Es un juego que la verdad sí, lo disfruto también con más personas. Pero muchas veces si no conocen el juego. Sí se pueden tardar un poquito leyendo lo que hacen las cartas. Y pensando lo que hay que hacer. Este juego le di muchísimas partidas en solitario. Cuando salió y la verdad es que se ha cimentado como uno de mis juegos en solitario favorito. Lo disfruto muchísimo. Y pues bueno, aquí llega la lista del top 100. En el número 38. Uno de mis abstractos favoritos. Cascadia. Cascadia es esos jueguitos que la verdad puedes enseñar rapidísimo. Se juegan muy fácil. Los turnos pasan de volada. Y la puntuación final también es interesante. No nada más te estás fijando en cómo vas a poner los animalitos. Tienes que ver cómo estás extendiendo tu terreno. Cuidando que no quede más chico que el terreno de los demás. Porque también son puntos de victoria. Al mismo tiempo hay muchísima rejugabilidad. Entre que vas a estar cambiando las cartas. Y vas a estar poniendo los diferentes animalitos. Tratando de que puntúen. Pues cumpliendo sus diferentes condiciones. Y la verdad, la verdad. Es un juego que yo disfruto mucho. Ya sentía que ya había visto todo lo que tenía que ofrecer. Y la expansión simplemente sí lo hace un poquitito más complejo. Pero a mi gusto termina de completar el juego. Le da más importancia a los terrenos. Y hace que las decisiones sean todavía más interesantes. La verdad que Sky es un juego que me encanta. Es un juego que dudo mucho vaya a dejar la colección. En el número 37 seguimos con creaciones de motor. Y en este caso con Lorenzo el Magnífico. Si bien la portada no es tan llamativa. Créanme que hay un jueguito de construcción de motor muy muy bueno. Vamos a lanzar los dados. Si cada quien tiene un trabajador que representa uno de los dados lanzados. El número es su poder. Podemos estar mitigando algunas cosas. Pero ese número va a dictar mucho a lo que podemos hacer. Cuánto hay que pagar. Qué poderes podemos ir activando. Qué ruta de victoria vamos a escoger. Nos vamos a ir sumamente a lo militar. Nos vamos a concentrar en estar ganando los favores de la iglesia. Que más que nada es que no nos penalicen. O simplemente nos va a importar un comino. Y nos vamos a enfocar únicamente en construir nuestro motor. Para que cada turno podamos ir activando y ganando más y más recursos. La verdad es un juego que yo disfruto mucho. La expansión le añade una muy buena toma de decisión al inicio. Y más personajes especiales. Que la verdad pues hacen que ese juego sea muy muy rejugable. Ya no cabe absolutamente nada en mi caja base. Así que espero no salga una expansión. Pero es uno de esos jueguitos que la verdad se agradece cuando te dan simplemente más contenido. En el número 36 un jueguito del cual hablo mucho. Pero la verdad es que no ha sido tan popular. En Belfort vamos a tomar el cargo de una agencia constructora. Que está a cargo de reconstruir la ciudad de Belfort. Vamos a contratar enanos. Vamos a contratar elfos. Y vamos a tratar de estar sacando el mayor provecho de los edificios que construimos. Así como también de los gremios que van a estar cambiando partida a partida. Y podemos sacarle provecho. Es un juego que combina bien las mecánicas de colocación de trabajadores. Y control de área. No nada más al momento de estar conquistando partes del tablero que funciona por distritos. Sino que también al momento en que colocamos nuestros trabajadores. Ahí vamos a estar compitiendo para ver quién tiene más. Y esa persona se lleva recursos extra. Disfruto muchísimo el paquetito en el que vienen todas estas mecánicas. Y bueno la edición en español de Tutu Meiros que salió. Que traía la expansión. Chulada de juego. En el número 35 el juego que Gabby de Alice Plays Board Games me reclama. Que ella fue quien me lo puso en la mira. Está bien Gabby te lo voy a conceder. Estoy hablando de Endless Winter. En Endless Winter vamos a estar a cargo de nuestra propia tribu. En la era de hielo. Y vamos a tratar pues de estar desarrollando muchas cosas. Podemos estar desarrollando nuestra propia aldea. También vamos a tener que estar cuidando los animales que vamos a estar cazando. Para poder estarlos usando. Vamos a estar tratando de subir en diferentes tracks. La verdad es una muy buena combinación de mecánicas. La más prominente que tiene es un pequeño deck builder. Con una colocación de trabajadores. Dos mecánicas que la verdad me fascinan. Y la manera en que todo se enlaza. Y cómo puedes estar guardando cartas para la fase del eclipse. Por un efecto especial. Sacrificando algunas acciones o algunos bonos durante la fase principal. Para aprovecharlos durante la fase final. Esa partecita. Esos combos que puedes estar buscando. Los poderes asimétricos que tienes. Y cómo puedes encadenar acciones. La verdad es que hace que el juego brille muchísimo. Yo lo conseguí con todas las expansiones. Honestamente no es necesario con que consigan ancestros. Que pues te da un poquito de más cartas. Y más variabilidad en los animales. Me parece que así queda un juego que vas a disfrutar por mucho tiempo. Ahora nos vamos a otro juego de Vital la Cerda. Estoy hablando de viños. En viños vamos a estar a cargo de nuestra propia empresa de vinos. Y a diferencia de Viticulture. Aquí es una visión más empresarial. Más global. Más manejar el aspecto de los vinos como una empresa. No tanto como algo artesanal. Y precisamente vamos a estar llevando los vinos a algunas competencias. Vamos a estar expandiéndonos en diferentes regiones. Vamos a tratar de administrar nuestro propio dinero para no regarla. Administrar nuestros viñedos con trabajadores. Expandiendo las barracas. Y tratando de añejar los vinos. Pues para que generen un buen sabor que complazca no solo a los clientes. Sino también a los jueces. Es una colocación de trabajadores muy ingeniosa. En una cuadrícula que te vas a estar moviendo. Tratando pues de estar trazando rutas. Para evitar gastar recursos. Para poder hacer las acciones que quieres. Te hace pensar a futuro. Y al mismo tiempo cada una de las acciones que tienes. Te va a ir conectando con alguna de las otras que quieras a futuro. La verdad es uno de esos jueguitos de Vital a Cerda. Que la temática brilla muchísimo. Y que todo lo que estás haciendo se siente conectado. Y cada decisión es muy muy importante. En el número 33 tenemos a Iki. Iki es uno de esos juegos. Que la verdad espero reciban muchísima más atención. Ya con su nominación ahí en lo de Kennerspiel. Si no me equivoco. Y la expansión que va a salir este año. O salió el año pasado. Ya no sé pero todavía no la tengo. En este jueguito vamos a estar a cargo de administrar la aldea. Vamos a estar inspeccionando las diferentes tiendas. Vamos a estar atrayendo gente nueva. La vamos a contratar. Vamos a procurar que sean felices. Que desarrollen su negocio. Y que eventualmente se retiren. Todo esto con un sistema de colocación de trabajadores en un rondel. Vamos a hacer acciones que a lo mejor benefician a los demás oponentes. Ya que si ocupamos sus trabajadores. Ellos van a ganar experiencia. Y se van a jubilar más pronto. El hecho de que un trabajador se jubile. Pues te va a dar más bonos al final. Pero ya no va a estar en el tablero. Así que tienes que estar midiendo en qué momento los jubilas. Cuando los mantienes todavía para sacar provecho de sus acciones. Y además tiene una mecánica muy interesante. Que tienes que estar pendiente del fuego. Puedes arriesgarte y no invertir nada en ser bombero. Pero en algún momento puede que toda tu inversión se incendie. Entonces también está esa partecita interesante de quiero mantenerme muy seguro y estar entrenando en el fuego. Pero si haces eso muy probablemente los demás jugadores se van a poner a tu espalda esperando que tú los protejas. Pero también tiene sus ventajas ser quien está más arriba en el track del fuego. Cada una de las fases del juego va a cambiar estación. Te va a dar cartas más fuertes. También te va a dar oportunidades diferentes de puntuación. Es un jueguito que la verdad aparte de que se ve hermoso es uno que yo disfruto muchísimo. Y espero puedan darle una oportunidad. Porque la verdad es uno de esos juegos que híjole llegaron, me impactaron y aquí se van a quedar. En el número 32 un jueguito pues que la verdad sí ha tenido algo de polémica por su balanceo. Pero a mí me sigue gustando es Tapestry. Tapestry la verdad es que me gusta subir en tracks. Si tu juego tiene tracks muy probablemente me va a gustar. Y este juego se trata completamente de eso. Tú estás subiendo en las diferentes tracks. Estás ganando diferentes bonos. Tratas de enlazar al menos dos tracks para que puedan interactuar entre ellas. Y tener una tercera como apoyo. Puede que te estés moviendo en el mapa. Y a todo eso le sumas una variabilidad y una asimetría que la verdad yo disfruto. Ustedes saben que a mí me encanta explorar este tipo de juegos. Hay un montón de civilizaciones. Cada una funciona de manera diferente. Te ayuda a interactuar de manera diferente con el juego. De igual manera tu capital y con las expansiones que hay pues ya hay diferentes capitales. Y cada una es un acertijo diferente de cómo vas a acomodar tus edificios ahí. Qué bono vas a ganar. La verdad es que en el estado actual de Tapestry es un juego que me permite experimentar muchísimo. Y la verdad es un juego que siento que todavía no termino de conocer a fondo. Y pues por eso me sigue encantando y me sigue atrayendo a jugar. Y ya el último juego. Un jueguito algo difícil de encontrar. La verdad me disculpo. Pero si tienen oportunidad y les gustan los cooperativos. Mechs contra Minions es un jueguito que no deben de dejar pasar. La verdad yo cuando lo escuché y sabía que tenía programación me espanté. Pero es una programación cooperativa así que no hay tanto caos de chin. Yo me fui a la derecha y él también chocamos y todo valió. Aquí estás cooperando con los demás. Así que activamente estás platicando de qué van a hacer para tratar de no estorbarse y cumplir los objetivos. Además la campaña está muy bien hecha. Las sorpresas que tienen son muy divertidas. Los escenarios aunque parece que son pocos por las losetas que trae. De repente te das cuenta que hay una variabilidad muy muy buena. Hay dos o tres sorpresas que la verdad sí te marcan y te hacen amar este juego. Y además los jugadores tienen un progreso y una evolución que te permite ajustar a tu personaje al estilo que más te guste. Desde luego tienen un patrón. Hay alguien que pues es más fácil moviéndose. Otra persona es más destructiva. Pero una vez que ya sabes eso todavía puedes estar pivoteando un poco para ajustarlo. No solo a tu gusto sino a las necesidades del grupo. Es un juego que además a pesar de ser campaña lo puedes resetear para jugarlo otra vez. Y es un jueguito que la verdad sí o sí quiero volver a poner en la mesa para tener otra campaña. Ya lo tengo todo reseteado. Nada más necesito a las personas. Pero bueno esos fueron mis jueguitos del 40 al 31. Comenta aquí abajito cuáles fueron tus favoritos. Cuáles ya jugaste. Cuáles te hubiera gustado ver más arriba. De cuáles te gustaría conocer más. Y desde luego si te gustó este video y quieres ver más con él. Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.